Buenas noches a todos los seguidores de este canal. Voy a hacer este directo que pertenece a la sección Conferencias de Estética Contemporánea recordando un texto de Antoni Tapies que se titula Comunicación sobre el Muro y un breve texto que apareció publicado en español en la edición de La práctica del arte que se encontraba en la editorial Ariel en la edición del 71. Es un texto muy extenso que hoy he recuperado en la presentación de un libro del pintor Adrián Navarro título Muros y trabajando para la presentación de este libro pues recuperé este ensayo de Antoni Tapies. Bueno, Tapies es uno de los pintores que a mí más me interesan, no solo me interesa, me apasiona. Como sabéis, un artista crucial de la pintura abstracta, uno de los grandes artistas del llamado informalismo, fundador del grupo Dowell Set en el año 1948, un grupo en el que formaban también parte Joan Brosa, Modeste Cuisart o Tarrats o Joan Pons o el crítico y filósofo Arnaud Puig, al que también se uniría el gran teórico del simbolismo y de los mitos, Juan Eduardo Cirlot. Este Antoni Tapies que comienza a desarrollar su pintura en los años 40, que en los años 50 va a ser seleccionado en el año 1950 para participar en la Bienal de Venecia en la que presentó su obra en distintas ocasiones. En el año 53 ya está exponiendo en Chicago. La marchante Martha Jackson le va a ofrecer una exposición en Nueva York y va a empezar a ser conocido en los Estados Unidos. Es uno también de los fundadores del grupo Taúl en el año 55, junto con Cuisart y Tarrats, también Guino Bar o Mercadé. Va a ser premiado en la tercera Bienal Hispanoamericana en Barcelona. Va a tener una sala especial en la Bienal de Venecia del 58. Va a ganar un premio tan prestigioso como fue el premio Carnegie. Y por dar un último dato de esa época de lanzamiento del pintor Antonio Tapies, hay que recordar su participación en la importantísima exposición New Spanish Painting and Sculpture en el MoMA en el año 1960. Desde entonces Tapies no dejó de exponer, por todas partes, de obtener una enorme cantidad de reconocimientos. Hay que recordar que realizó exposiciones personales en Ásterdam, en Milán, en el Reina Sofía en el año 2000, en el MoMA en el 92, en el Museo Guggenheim de Nueva York en el 95, en el Centro de Arte Contemporal del Museo de Prato Luigi Pecci en el 97 y que a su vez creó su propia fundación, la Fundación Antoni Tapies en Barcelona. Tiene las distinciones del premio de la Fundación Wolf de las Artes del 81, la Medalla de Oro de la Generalidad de Cataluña en el 83, el Premio Príncipe de Asturias en 1990, la Medalla Picasso de la Unesco en el 1993 y el Premio Velázquez de las Artes Plásticas en el 2003. Es un artista sobre el que se ha escrito mucho y también textos de excelente calidad. Yo pude tratar a este artista, a Tapies, y escribir sobre él en distintas ocasiones y leer también sus libros ha sido para mí una gran pasión. Recuerdo la muestra que se hizo en Venecia, Tapies, el su esguardo, Tapies y su mirada, en el Palazzo Fortuni, que fue una exposición realmente bellísima, una de esas exposiciones que hacía Femm Borten en paralelo a la Bienal de Venecia. Como digo, hoy recuperé, para hablar del libro de Adrián Navarro, Muros, del libro de sus pinturas, recuperé esta comunicación sobre el muro de Antoni Tapies, que es un texto que había leído ya hace mucho tiempo. Hacía tiempo que no volvía a enfrentarme con este breve y enjundioso, como veréis, ensayo. Comienza Antoni Tapies hablando o con una cita en la que menciona a Goiku, que dice que la larga noche, el son del agua dice lo que pienso. Y comienza Tapies señalando que siempre que le han pedido explicaciones sobre sus muros, sobre las pinturas suyas de muros, de puertas o de ventanas, ha tenido que aclarar que en realidad ha pintado menos muros, puertas y ventanas de los que la gente se imagina que algunos llegan a pensar que pareciera que la obra de Tapies fuera toda de muros, de tapias, de puertas y de ventanas. Mi respuesta dice Tapies se puede interpretar en un doble sentido. Primero como una protesta o como una invitación a que mis muros, ventanas o puertas sean tomadas, dice Tapies, fundamentalmente como una organización artística. Tienen que verse, dice Tapies, como un trampolín, esto es como un medio para alcanzar otras metas más lejanas. Sus puertas, sus ventanas y sus muros siguen en pie, dice Tapies, sin eludir responsabilidades y con toda su carga arquetípica y simbólica. ¿Se trata, quizá, dice Tapies, de retornar o de un retorno al asunto? La respuesta es ambigua. Hoy sabemos que, dice Tapies, en la estructura de la comunicación artística, las cosas mágicamente a veces están y no están, aparecen y desaparecen, van de unas a otras, se entrelazan, desencadenan asociaciones. Entonces, todo, dice Tapies, es posible, porque todo ocurre en un campo infinitamente más grande que el que delimita la medida del cuadro o de qué hay materialmente en el cuadro. Porque este es únicamente el cuadro, dice Tapies, un soporte que invita al contemplador a participar en el juego mucho más amplio de las mil y una visiones y sentimientos. El cuadro es, en realidad, dice Tapies, es el talismán que alza o derrumba los muros en rincones más profundos de nuestro espíritu que abre y cierra a veces las puertas y ventanas en las construcciones de nuestra impotencia, de nuestra esclavitud o de nuestra libertad. Dirá que esos muros, puertas y ventanas tienen que ver con el poder evocador de las imágenes y esos recuerdos de muros, puertas y ventanas son recuerdos, dice Tapies, que vienen de mi adolescencia y de mi primera juventud encerrada entre los muros esa juventud que vivió en el tiempo de la guerra, refiriéndose, evidentemente, a la guerra civil española. Ahí está todo el drama que sufrían los adultos y todas las crueles fantasías de una edad que en medio de tantas catástrofes parecía abandonada a sus propios impulsos, se dibujaban y quedaban inscritos a mi alrededor. Todos los muros, añade, de una ciudad, evidentemente Barcelona, que por tradición familiar me parecía tan mía, fueron testigos de todos los martirios y de todos los retrasos inhumanos que eran infligidos a nuestro pueblo. Sin embargo, no cabe duda que los recuerdos culturales aumentaron naturalmente el acento de esta experiencia y añade, y desde todas las divulgaciones arqueológicas que fui absorbiendo, el interés por la arqueología y el interés por la prehistoria de Tapies es manifiesto, esas divulgaciones arqueológicas dice que fui absorbiendo hasta los consejos que da Da Vinci, Leonardo Da Vinci, sus famosos consejos en el tratado de pintura sobre dedicarnos a mirar muros para descubrir en las humedades de la pared cómo allí se encuentran imágenes, por ejemplo, batallas o naufragios y también dirá desde las divulgaciones arqueológicas hasta los consejos de Da Vinci, desde las destrucciones del Dada hasta las fotos de Brassai, recordemos aquellas fotos de Brassai de las inscripciones de los grafitis, de los esgrafiados en los muros que tanto interesaron por cierto a Picasso, todo esto contribuyó y no es de extrañar a que ya las primeras obras de 1945 tuviesen algo que ver con los grafitis de la calle y con todo un mundo de protesta reprimida, clandestina pero llena de vida que también circulaba por los muros de mi país. Más tarde llegó, dice Tapies, la hora de la soledad y en mi reducida habitación en su estudio comenzaron lo que él llama los 40 días de un desierto que no sé si terminó. Con un ensañamiento desesperado y febril lleve, dice Tapies, la experimentación formal a unos grados de maníaco. Cada tela, cada cuadro era un campo de batalla en el que las heridas se iban multiplicando cada vez más hasta el infinito y entonces, dice Tapies, acaeció la sorpresa. Todo aquel movimiento frenético, toda aquella gesticulación, todo aquel dinamismo inacabable a fuerza de arañazos, de golpes, de cicatrices, de divisiones y subdivisiones que infligía a cada milímetro, a cada centésima de milímetro de la materia, provocaron súbitamente lo que él llamó un salto cualitativo. El ojo ya no percibía las diferencias, todo se unía en una masa informe. Lo que fue ebullición ardiente se transformaba, dice Tapies, en silencio estático. Fue una gran lección de humildad, así la califica, recibida por la sobrevía del desenfreno y un día traté de llegar directamente al silencio con más resignación, rindiéndome a la fatalidad que gobierna toda lucha profunda. Los millones de furiosos zarpazos se convirtieron en millones, dice, de granos de polvo de arena. Ante mí se abrió de repente lo que él llama un nuevo paisaje, igual que en la historia del que atraviesa el espejo, para comunicarme, dice, con la interioridad más secreta de las cosas. Habla, por tanto, de la aparición de una nueva geografía que dice, me iluminó de sorpresa en sorpresa, una sugestión de raras combinaciones y estructuras moleculares de fenómenos atómicos del mundo de las galaxias, de imágenes del microscopio. Lo llama el simbolismo del polvo y así, de repente cita, confundirse en el polvo y aquí la profunda identidad, es decir, la profundidad interna entre el hombre y la naturaleza. Sentaba una cita como explicita Tapies del Tao Te Ching. Por tanto, se trata del simbolismo del polvo pero también del simbolismo de la ceniza, de la tierra, de donde surgimos y a donde volveremos, polvo seris reverteris, no polvo eres y en polvo te convertirás. Y sobre todo es también una especie de solidaridad, dice, una solidaridad que brota al ver que la diferencia que hay entre nosotros es la misma que hay entre dos granos de arena. Y aquí se produce lo que llama Tapies la sorpresa más sensacional. La sorpresa más sensacional fue descubrir un día de repente que sus cuadros por primera vez en la historia se habían convertido en muros. ¿Por qué este extraño proceso había llevado, dice, a unas imágenes tan precisas? ¿Y por qué como primer espectador, dice Tapies, hablando de sus cuadros, me hicieron temblar de emoción? Evidentemente, dice Tapies, nada surge de la nada y todo había de tener una explicación. Era, dice, la culminación de un proceso de fatiga causado por la proliferación de lo que llama él un fácil tachismo en todo el mundo, esa estética del tachismo. A mí me interesó mucho cuando leí por primera vez este texto de la comunicación sobre el muro, esta parte donde habla de ese proceso de fatiga y por tanto utilicé esta parte en mi ya antiguo libro Elogio a la pereza notas una estética del cansancio para hablar de esta fatiga y este cansancio como el momento en el cansancio y en la fatiga máxima en que se produce ciertas revelaciones, esta culminación de un proceso en el agotamiento absoluto que le lleva a hacer lo que él llama un salto cualitativo. Tal vez, pregunta, era una reacción para salir de todos los informalismos anárquicos o bien un intento de escapar a los excesos abstractos y un afán por llegar a algo más concreto. ¿Veía acaso, pregunta, con aquello la posibilidad de tocar terrenos aún más primordiales, los elementos más extremadamente puros, más esenciales de la pintura que los maestros de la generación anterior le habían estimulado a buscar? Quizá otro artista había pasado más o menos inadvertido esta cuestión, pero a él le marcó mucho esto y dice curioso destino de mi nombre, ¿no? Tapies, Tapies, ¿no? Tapies, la tapia, la pared, el muro. Parecía, dice, que se cumpliera en mí el extraño presagio que unos años antes había ido explicar a un adepto en ciencias ocultas sobre la influencia que nuestro nombre tiene en el propio carácter y en el propio destino. De repente, Tapies va a dedicar la parte bellísima del texto al simbolismo y a las sugerencias del muro y dirá, sí, ¿cuántas sugerencias pueden desprenderse de la imagen del muro y de todas sus posibles derivaciones? Separación, encaustramiento, muro de lamentación, muro de cárcel, testimonio del paso del tiempo, superficies lisas, serenas, blancas, superficies torturadas, viejas, decrépitas, señales de huellas humanas, de objetos o de elementos naturales, sensación de lucha, de esfuerzo, de destrucción, de cataclismo o de construcción, de surgimiento, de equilibrio, restos de amor, de dolor, de asco, de desorden, presagio romántico de las ruinas, aportación de elementos orgánicos, formas sugerentes de ritmos naturales y del movimiento espontáneo de la materia, sentido paisajístico, sugestión de la unidad primordial de todas las cosas, materia generalizada, afirmación y estimación de la cosa terrena, posibilidad de distribución variada y combinada de grandes masas, sensación de caída, de hundimiento, de expansión, de concentración, rechazo del mundo, contemplación interior, aniquilación de las pasiones, silencio, muerte, desgarramientos y torturas, cuerpos descuartizados, restos humanos, equivalencias de sonido y rasguños, raspaduras, explosiones, tiros, golpes, martilleos, gritos, resonancias, ecos en el espacio, meditación, dice de un tema cósmico, reflexión, para la contemplación de la tierra, del magma, de la lava, de la ceniza, campo de batalla, jardín, terreno de juego, destino de lo efímero y tantas y tantas ideas, dice Tapies, que se me fueron presentando una tras otra como las cerezas que sacamos de una cesta. Lo he dicho en muchas ocasiones, para mí es fundamental leer los textos, las poéticas, las declaraciones político-estéticas de los propios artistas, porque ahí se encuentra un caudal reflexivo y creativo y discursivo fundamental para el desarrollo de la escritura crítica, para el desarrollo de la investigación estética y sin duda este párrafo que acabamos de leer de Tapies revela también la belleza de su meditación, de su forma de reflexionar sobre lo pintado, sobre lo que ha realizado. Sigo con el texto de Tapies, tantas y tantas cosas que parecían emparentarse con orgullo a filosofías y sabidurías tan apreciadas por mí. Qué gran sorpresa, dice Tapies, tuve al saber posteriormente que la obra de Bodhidharma, fundador del Zen, se llamó Contemplación del Muro en el Mahayana, que los templos del Zen tenían jardines de arena formando estrías o franjas parecidas a los surcos de algunos de mis cuadros, que los orientales ya habían definido determinados elementos o sentimientos en la obra que inconscientemente afloraban entonces en mi espíritu los ingredientes Sabi, Wabi, Aguare o Yugen, que en la meditación búdica buscan igualmente un apoyo en unas casinas consistentes a veces en tierra colocada en un marco, en un agujero, en una pared en materia carbonizada. Es también interesantísimo esta parte en la que si antes ha citado el Tao Te Ching, aquí cita Bodhidharma, los jardines Zen, los espacios de meditación búdica y nos habla de esa influencia de la meditación oriental en el arte de tapies, como fue también decisivo el Zen, hablaba de ello esta tarde, en la obra de Cage, en Fluxus, en Juan Hidalgo y como Oriente penetra también, por ejemplo, la Big Generation a través de Kerouac o a través de Allen Ginsberg y de otros poetas de esa generación. El texto dice, puede seguir llamándose muros, puede seguir llamándose muros a todo lo que he hecho y dirá, lejos del cliché que la gente se forma del artista con todo su bagaje de necesaria originalidad, personalidad, estilo, etcétera, que hace que las obras hablen de puertas afuera, para el autor hay, ante todo, un, dice Tapies, núcleo de pensamiento más anónimo, colectivo, del cual solo es un modesto servidor. Es seguramente la zona donde está depositada la sabiduría, dice Tapies, que en realidad se encuentra por debajo de todas las ideologías y las fatales contingencias del mundo. Es ahí donde está, según Tapies, el impulso o nuestro instinto de vida, que es también un instinto de conocimiento, de amor, de libertad, que ha sido conservado según Tapies y vivificado por la sabiduría que él llama la sabiduría de siempre. Es ahí donde la imagen del muro, con todas sus innumerables resonancias, constituye naturalmente uno de esos episodios de la antigua sabiduría. Por un momento, este patrimonio común que todos los hombres creamos en momentos de profundidad durante el curso de los siglos y sin el cual la cosa artística sería, dice Tapies, superflua, banal, pretenciosa o ridícula y donde los estilos, las escuelas, las tendencias, los ismos, las fórmulas y los mismos muros no son por sí solos ninguna garantía de una expresión auténtica. Así termina este texto de Antoni Tapies, Comunicación sobre el muro, recordando también cómo Valente escribió unos textos magníficos a partir de esta Comunicación sobre el muro de Antoni Tapies, unos textos que tal vez podréis recuperar para la sección de Poética y Mística que tengo un tanto abandonada en este canal. Pero como decía, hoy únicamente quería leeros íntegramente este breve texto, apenas dos páginas y media, pero dos páginas y media extraordinarias de este magnífico artista Antoni Tapies. Un saludo a todos los que habéis estado siguiendo en directo a estas horas de la noche, 11 de la noche España, a los que habéis dejado mensajes en el chat, a Víctor de la Rosa, a Celteiro, a Hugo Medel, a Black Clinic que saluda desde la Ciudad de México, a Salvi Cien, a Gabriel Choconapi, a Visturrix, dice el realismo matérico de Tapies es la concepción más profunda del arte pictórico del siglo XX, es una de las más importantes experiencias pictóricas del siglo XX sin ningún genero de dudas y las exposiciones que realizó y las que siguen realizando de Tapies nos presentan a un artista absolutamente extraordinario. Carlos Cervera manda saludos, yo también te los devuelvo con muy afecto, Elio Almonte saluda es de Dominicana, Víctor de la Rosa dice la primera vez que vi una obra de Tapies en el Museo Sofía Invert de Caracas sufrí como un choque eléctrico, el mismo Tapies mencionó en una entrevista que era eso lo que buscaba en El Espectador. Sí, allí en el Museo Sofía Invert donde hay una excelente colección, yo monté allí bastantes exposiciones hace ya años y recuerdo las obras que tienen de arte español que había una colección realmente magnífica. El que firma como coronel abril en el Buendía manda saludos y dice que Tapies es muy bueno, eso creo yo. Fernando Saldaña dice que es un interesante documento, este que hemos leído de la comunicación sobre el muro y saluda desde México. Los que vivimos manda un saludo desde Argentina. Dice que Víctor de la Rosa que él cree que Tapies fue el gran intelectual de las artes español, lo fue en gran medida, aunque también lo fue Antonio Saura, a veces he recuperado aquí textos de Antonio Saura cuando hice aquella sección sobre el perro se me hundido de Goya, también fue un grandísimo teórico del arte, Jorge Oteiza, algunos de los textos de Oteiza son también enormes, inagotables, Alberto Francisco Pantano saluda desde Buenos Aires y dice que Tapies es un gran artista, testa brava, cuando un cuadro señero sale mal, como pasó con el de Antonio López y la familia es real, se puede volver, que es que López se ríe de nosotros como dice Villarán cuando dice que necesita tanto tiempo, bueno, no me interesa tanto esta cuestión, verdad, de si López se ríe de nosotros, que no creo que tenga ningún sentido para el reírse de nosotros, lo que sí es cierto es que hiperactúa o sobreactúa el proceso de lo que es y de la pintura, de esa cuestión de López como actor, he hablado en otras ocasiones, no he escuchado las consideraciones de Antonio García Villarán sobre Antonio López, por lo tanto, no tengo claro cómo ha elaborado la reflexión sobre lo que es la pintura de Antonio López. Sí me gustaría, uniéndolo con la cuestión de Tapies, señalar que Antonio López ha realizado en numerosísimas ocasiones extraordinarios elogios de la pintura de Antonio Tapies y que ha venido a señalar que para él Tapies es el gran realista, como ha sido calificado hace un momento por Vistu Rix el gran realista matérico y así decía López que él ha buscado también en su pintura lo abstracto y lo concreto mezclado y combinado al mismo tiempo y que hay trozos de las pinturas de López sobre todo en sus primeras épocas que tienen mucho de contacto con el informalismo recordemos su relación de amistad enorme con Lucio Muñoz y también de yo creo que franca y honesta admiración hacia Tapies que es una de las grandes figuras de la época y que todo lo que se ha pintado a partir de ese momento tiene que ver también con cómo se reacciona frente a Tapies y el informalismo tanto el de la generación catalana de Dauwalset como el de el grupo de Cuenca el grupo de El Paso Manuel Medina manda buenas noches dice la colaboración con Juan Gopar se llegó a materializar sí sí se ha materializado la colaboración con Gopar el libro de taller de reparaciones debe estar a punto de salir creo que ya está incluso en prensa con el TEA y también acaba de aparecer en la revista Descubrir el Arte un perfil mío un artículo de cierre de la revista sobre Juan Gopar que tiene ahora mismo una exposición en el Centro Juan Ismael de Fuerteventura al que iremos ahora en el mes de abril a impartir con otro conjunto de amigos como Andrés Sánchez Robaina a hacer un ciclo de conferencias y además estoy trabajando en un libro más extenso sobre Juan Gopar por lo tanto la colaboración sí que se materializó y está esperando a que salga de las prensas de la imprenta donde está un tanto retrasado por último dice unos chilaquiles que tapies revalorizando los materiales bueno pues nada un saludo a todos deciros que este texto que he leído comunicación sobre el muro lo podéis descargar de la red si ponéis Antoni Tapies comunicación sobre el muro encontraréis ahí el texto y lo podéis descargar para leerlo si queréis con más calma y no solamente escucharlo en la forma en la que yo he estado en este rato en estos 25 minutos leyéndolo dice Salvicien que en Helga del Vear vi hace medio año un cuadro de tapies muy parecido al estilo de Miró no parecía un tapies no sé en qué año lo pintaría bueno estos son los cuadros del primer Miró perdón del primer tapies de ese tapies como bien dices cercano a Miró del tapies surrealizante o surrealista o post surrealista ese tapies mironiano que algunos de esos cuadros son excelentes también también de esa época del primer saura también surrealizante hay obras que merece la pena de tenerse en ellas y si vas no solo a la colección de Helga del Vear sino que los tiene evidentemente tal vez de los fondos de la época de Juan Amor II sino si vas al Reina Sofía en el que hay en varias salas obras de tapies correspondientes a distintos periodos verás como los primeros tapies que vistes ahí hay bastante obra de ese tipo y se encuentran en el Reina Sofía en la Fundación Tapies en la colección de Helga del Vear y en otras colecciones que nos muestran ese primer tapies que son del comienzo de su trayectoria Fernando Saldaña agradece estos directos y Salvi Cien dice que era muy surrealista efectivamente lo era y es que indudablemente el surrealismo y las estéticas surrealistas pues marcaron a la generación de jóvenes pintores que empezaron a desplegar su tarea o empezaron a entregarse la pintura en los años 40 le dice Salvi que cuando venga a Madrid ir a verlo pues sí acércate a la planta de es la cuarta planta del Reina Sofía de la colección permanente Vasos Comunicantes en la que está toda esa sección de el arte español en el exilio y el arte de los que permanecieron en España y en esa parte del arte de los que permanecieron en España puedes ver las obras de tapies de ese periodo que son semejantes a la que has visto en la colección de Helga Delvear un saludo a todos que tengáis muy buena noche nos encontraremos ya mañana y nada es el momento de descansar un poco de leer y también a lo mejor incluso de una película de la televisión hasta luego chao